¿Está grabando ya? Sí, está grabando ya. Vale, ¿cuál es mi cámara? No, es que estás detrás de... ¿Estas son servilletas? Sí, ¿por qué lo...? ¿Qué haces? Pues alimentarme, ¿a ti qué coño te parece? Pero si tienes tu cuenco de agua y de comida, vamos a ver. Déjame, las servilletas son sagradas. No, no, espera, quita, quita. ¡Nunca podrás separar nuestro amor! Te quiero, mi Lady. La gente nos ve peligrosos porque tenemos pinchos en la espalda. ¿Qué tengo? ¿Cara de puerco espín o qué? ¿Qué opinas de Sonic el erizo? ¿Quién es ese? Pues un personaje de videojuegos que... No me interesa. ¿Qué huelo? ¿Qué es eso que huelo? ¿Que hueles de qué? Huelo a comida. Pues no sé, solo he desayunado. Ah, ¿y qué has desayunado? Pues leche y cereales. ¿Y estaba rico? Sí. ¡Pues yo también quiero! Sergi. ¿Qué? Me acabo de cagar. ¿Qué? No, tío, ensé... ¡Oh, Dios, Elmo! He derramado el zumo. Sí, tomo los cojones, esos pis. Da igual lo que sea, el caso es que lo vas a tener que limpiar igual. Me voy a poner a hacer yo también videos de YouTube, venga. Estás enfermo. Y tú tardando en limpiar esta mierda. Ya está. Sí, diemar пом weekends. Easy. Yeah. Por fin donde hay una carta de la hoaxísima veride half aора, todas las mueves lejas, ahí va a hacer yo. Segundo.